muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring aquí estamos Vieru y yo sentados tumbaditos en nuestros ataúdes cómodos que tal Vieru hola hola bueno pues dicho todo esto que vamos a hacer hoy bien que vamos a hacer hoy hoy seguimos con las zonas subterráneas bien y estamos en la que los teletransportamos desde la torre de Rani vale correcto es verdad es verdad ayer sí sí bueno ayer se llama ayer porque lo hice yo pero la gente que lo veamos cuando lo vio en el capítulo anterior se río Ainshel se llama esta zona sí correcto y es un río muy bien que guay se llama río y es un río hoy hemos aprendido cosas interesantes pero eso vamos a hacer vale pues venga vamos con la torrenteta no sé si se puede no no puede ya te lo digo yo no a ver esta es la que hemos descansado tío que hemos salido pasa que para hacerla la salud en la saludación principal pues ojo estos aquí ya son más fuertes bien pues mira que le hago pa mira eso a ver si eso lo ve fuerte pues eso lo ve fuerte fuertes a nosotros me cago en otra vez colonoscopia hostia y eso tan grande que hay ahí bien vale eso hay que matar cojones nos tenemos que esconder en las paredes porque eso nos ataca ojo la carga aún se ha cargado el bosque entero casi así que habrá que ir cuando estamos cerca de él no nos podemos disparar antes de matar nada bueno sígame voy a ir acabado bueno menudo soy para llevar aquí lo sea haciendo la envolvente no bien y matando a los hombres estos pez hay que estar pero vale mierda hay que ir a por él vale pues que hay más por ahí vale da igual venga y como lo hacemos para darle bien pues saltando uy uff lo ha llevado eh ah vale ha muerto ha muerto ha muerto y ahora los hombres pez venga ahora ya estos no estos ya no nos dan no nos dan miedo bien hombre a piedra 7 bueno nos dan miedo pero dan hostias eh como panes bien ahí pegado un salto para nada vale hay otro bien me han dejado algo más por aquí nada oye el bicho este muy grande pero cuando estás cerca ya no hacía nada eh aquí hay más perdona mira mira voy a por este que está aquí es que están fuertes eh si esta zona ya es más de nuestro nivel son muy lentos eh vale perfecto vale este es el camino principal así que primero vamos a ir a ver a ver lo que había de acá si a ver si nos hemos dejado algo yo creo que si que nos hemos dejado había enemigos también por ahí más eh y a la derecha también había lo que no entiendo por qué no podemos hostia si ahí hay algo porque no no sé por qué no podemos utilizar a la torrenteta bueno bueno no sé bueno por aquí hay más no porque es una zona cerrada mira ya hay más hay una planta grande aquí si eso nos da cuenta de que nos hace daño ¿no? uuuh uuuh usa fuego usa fuego vale espera que necesito el no tienes ya está ya está apártate se va a morir sol ahora creo bien ¿estás muriendo? no si vale ahora si ya está pillando ya está pillando bien yo creo que ha pillado bastante ahora ¿verdad? ya casi está mierda eso amarillo sale te mueres instantáneo vale bien bien muy bien enorme tío uy bien más muerte y destrucción mira que ahora sí que puedo subir de nivel hemos pillado bastantes almas aquí hostia caída libre cuidado caída libre vale pues bueno ha servido para pillar almas muchas de hecho porque he empezado la zona con 20 y pico bueno almas runas perdón y ahora tengo 40 y pico mil o sea que nada mal esta zona de farmito bueno por donde era por aquí has dicho ¿no? si hostia que rápido esto esta zona es un poco rara ahora verás ya lo veo ya los enemigos que hay aquí ¿ya? uy mira dale al botón de fijar anda ¿te tira flechas? no no hace falta ya verás tíos hormigas tío o algo así ¿no? si hormigas gigantes hola que guay Miyazaki lo has vuelto a hacer nuevo tipo de enemigo hormigas ahora pero estos son fáciles si no tienen tampoco tanta vida vale hay más ataúdes por aquí esta sí ¿eh? ¿una tonallo? si yo a esta de aquí venga va uy te viene esta ay dos cuidado no pasa nada controlado bien va bien por alguna razón recupero las los viales tío las eso puede pasar algunos enemigos te lo devuelven ah vale vale es que me estoy cada vez me sale con rojo el personaje y me los devuelve tío entonces que guay hola que bueno hostia otra zona de estas como las que hicimos si aquí hay dos caminos este y el otro vamos a ir por este venga que tú digas y luego ya volvemos ah que bonito bueno no haremos primero el otro no hay una gracia mira vamos a la gracia no bien primero el este ya que estamos si no y así voy a aprovechar uy uy no me deja algo has visto se ha quedado si no es algún momento vuelvo a entrar vale vamos a mirar primero por el abajo y luego ya subiremos si aquí abajo no se bien que hay ah vale o sea tiene como jinetes tío algunos que bueno si que guay hay algo en la cascada no no hay nada vale pues primero miramos la parte de abajo esta lo que es por arriba el camino principal vale voy ve a todo por ese si quieres vale venga bueno puedes si si te no hay de otro lado bien, ahí es que tienen mucho rango si, alargan el arma es mejor quedarse cerca si, voy a rodearle Hola, desgraciado Bien Hola Vale, se ha vuelto a quedar Vale, vámonos Aquí arriba hay una piedra De más seis Ah, sí, ¿dónde? Aquí Ah, mira, aquí hay algo ¿Es esta? No, el otro de aquí La grasa ¿Qué es la que necesito yo? Yo de más seis también, ¿eh? ¿Necesito? ¿Sí? Sí, más seis, sí, ¿eh? Más cinco te las dejo Pero las de más seis creo que aún las necesito yo No, no Ah, no, eran más siete las mías, ¿no? ¿Ya? Sí, sí Venga Pues no creo que necesites ya subir más de nivel, ¿eh? ¿No? El arma, porque luego ya iremos a por el Bueno, pero total, como van con otra La que yo quiero va con otras Ya, por eso sí me dejas más a mí Ah, eso sí Bien Seguimos Vale Aquí arriba, ¿qué hay? Cuidado, que hay bichos No creo que haya nada Los caracoles Son caracoles serpientes, ¿sabes? Si hay algo, me dices, ¿eh? Puder, hay un montón No, no hay nada No sé si vale la pena ir a por todos estos Pero bueno No, no No puedes postar ¿Dónde estás? Bien, aquí Vamos a ver por el... Por el río primero Hostia, bien, cuidado Voy a matar al de la... ¡Mierda! Veneno Veneno ¿Quién? Me ha tirado a mi veneno La mierda a todos estos bichos que hay aquí Uy, viene uno por arriba que va a tirarse Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 que me matan, ¿eh? Voy a caer a este, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! Voy, voy, voy No, no sé si me atienta Está tirando... Voy a por los de arriba, ¿eh? Alguien nos dispara, tío ¡Joder! Los de arriba, los de arriba Madre mía, estos bichos, qué asco, ¿eh? Y encima yo la peste Vale ¿Cómo vas? Bien ¿Me puedo quitar veneno? A ver No No tengo, ¿verdad? No No Bueno, pues nada, aguantar como pueda Aquí también había... Cuidado También hay de estos aquí Da igual, esos no disparan Vale ¿Por dónde vamos, Biel? No sé, esta parte de... Ahí hay como una puerta, ¿eh, Biel? Ahí hay un portón Creo que es el único sitio donde podemos ir Sí, ¿verdad? Sí, vamos ahí Pues sí, parece que sí Bueno, ahí hay algo Yo no sé si vale la pena ir ¿Dónde? En esta... Aquí, aquí Hay como algún objeto ahí al final ¿Me la juego? Vale, vale Si vale la pena te lo digo, ¿vale? Si no, pues... Ah, mira, si voy por aquí no me pillan casi Vale, así Cuidado de Forja Umbrapiedra 7 Bueno, a ti no te conviene No hace falta que vayas bien Nos vamos Ya casi se me está pasando el veneno A ver aquí Un ascensor Pues vámonos Va para abajo Bien Hello Hey Hey Ah, vale, mira Me has dejado solo ¿Esto sabes dónde es? A ver Me suena esta zona Me suena Bueno Me parece al principio donde hemos empezado Pero no... Pues sí, conecta con eso Ah, vale Vamos a seguir por aquí, ¿vale? A ver Me faltarían 5.000, ¿no? Sí Voy a ver si los tengo No voy a ir en runas ¿Vale? Un momento Vale Joder Mira Tengo un montón Pero si tengo 8 No, cogeré una Y una pequeñita ¿Sabes? Mira, hay una de estas Yo creo Oye, esta zona ha ido muy bien Aquí no hay nada Creo No parezco, ¿no? A ver No Plantas A ver Nada Nada Vamos Vale Seguimos recto Vale Esto sí que no conecta donde estamos antes Pero es deshacer Así que luego tendremos que volver Tendremos que volver atrás, ¿no? Sí, pero no Bueno Basilispos Hostia Míralos Guau Uy Te muero ¿Te has muerto bien? Sí Ahora vuelvo No jodas Bien Muerto Bien Vale Pillamos todo lo que podamos De forja 5 ya no Esa también necesito También te hace falta una Sí, es que tengo una subida y la otra Hostia Qué fun A ver Y esto Guau, guau, guau ¿No lo habías hecho tú cuando jugaste? Creo que sí Pero no No te acordarás Yo la recuerdo muy bien A ver, ahí ¿Qué hay? Ahí no hay nada Creo que Qué bueno No está el sol Pues oye A otro sitio Venga Y seguimos bajando Otro nivel Otro nivel Mira una gracia Ah, vale A esta zona tendremos que ir después Bueno Pues nada Activamos Aún no iremos aquí Bueno Pero voy a descansar Con tu permiso Sí, sí Y así me culo de todo Vale Viajamos A Nos de la ciudad eterna Al lado Está al lado Esa Ay Venga Vale Dale, chaval Dale Vale, antes hemos ido por abajo Pues que nos queda La siguiente zona Pues hacia arriba Sí Ahí hay un pavo Y aquí seguro que hay también ¿Se cargamos primero a ese? Sí Vale, bien Vale Hay babosas Asquerosas Vamos primero a mirar aquí ¿Bien? Sí Aquí hay otro Oh Uy Me ha dado el último Qué lástima Cofrecito Placa Craneal de hormiga A ver Es un escudo eso No me jodas Mira A verlo O no Oye A ti no te queda mal No te queda mal Qué bueno Es muy feo Sí que es feo Sí Vale Aquí no queda nada A subir Hostia Espera Perdón Aquí hay algo ¿Dónde? ¿Dentro? No, fuera No, no hay nada Ah, vale Por aquí Por aquí ha sido Sí Cuidado que hay unas babosas Paso de ellas, eh No, si matas a una Explota y mata a la otra Ah Porque es eléctrica Sal, sal, sal Vale Vale Con estas igual Apártate Vale, mira Va a petar todas Qué bueno No ha quedado una, eh Ah, no Todas, todas Y la acción en cadena Qué bueno Qué bueno, bien Para aquí arriba hay algo Primero vamos a mirar aquí a la izquierda Es que como nunca sé cuál es el Hacemos lo mismo, ¿no? Se active una Sí, a mí lo principal suele ser el que va a todo No, estas no petan Oh, coño Vale Solo las eléctricas Dale es por delante Tienen al escudo Ah, mira Como las falanges un poco, ¿no? Sí, sí Es lo mismo Vale Y otro cofre Esfera de colector de convalaria espectral Venga, venga No nos sirve de nada Que se han fumado con los nombres esta gente Es para los espíritus eso Madre Creo que no se aparecerá por ahí Has dejado una runa, eh ¿Dónde? Qué coño, ¿no? Es objeto Joder, da 10 Imagínate Qué cojones Para dejársela Y otra Está lleno Estamos en esta zona Pillando una de runas ¿Es que funciona? Creo que se puede llegar Toma ya, qué grande es Pues, pero lo miramos Ops, cuidado, eh Niebla Ala, nos hemos saltado De usar una llave Vale, bien Ah, pues no hay nada Imagínate haber usado esa ya ¿Ya has visto? ¿Qué? Ah, no, no O se usa aquí Sí, se debe usar aquí No, no Es de este No, hay que Desactivar Lástima No da igual Ah, no, ya Pues ya lo sé Vale, derecho Camino principal Vale, ya le doy yo Si quieres Aquí no hay nada Nada Vale Sí, que hay dos monjes Vale Izquierda Venga Venga Mar de doncella nocturna Y espada de nox Que son invocaciones Ayudas, ¿no? Para que te ayuden ¿No? En combates Si te acuerdas El jefe ese Que eran dos de estos Pues invocas a estos de aquí Vale Por la dere Este camino era Mira, una bola gigante Cuidado, Biel Que va a venir Aquí, ¿no? ¿Nos quedamos aquí? No, no sé si ¿Ah, que nos sigue? Sí Pero la podemos parar De un golpe Mira, ahora No sé Vale Si tú lo dices Vale, vale Ven aquí Ven aquí Voy a sentar a un edificio Sígueme, sígueme Aquí Aquí no entra Y aquí la matamos Aquí la matamos Oh, oh Era una trampa, tío Ah, es una trampa ¿Cómo duras? Madre mía Qué cabrones Mira, aquí está la otra Ahora, ¿sabes? Hija de puta Júrate, eh Hostia, no me he dado cuenta La normal estaba, ¿eh? Es que te ha caído Encima de una Pero, ¿por qué me da? No sé si se ataque Ah, claro Venga, muerta A ver, ahí hay un cofre, ¿no? Y me vuelven a dar Estos, tío Mejor Objeto legendario Nada, no Con Valaria espectral grande Para mejorar los espíritus Madre mía Nadie quiere eso Vale, aquí hay algo ¿Lo habéis pillado esto? Sí, sí Ah, vale Nada Las bolas estas gigantes Dejan A ver, aquí hay algo Mira, por aquí hay caminito Creo que no hay nada Míralo Lo miro, ¿vale? No No, no Puto mía Aquí Aquí trabajo Nada Pues venga A ver que no caiga otra bola Esperemos que no Venga, otra runa ¿Qué? Está lleno, ¿eh? Encima ya de nivelazo, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta Vamos antes de entrar Un momento Aquí hay más caminito ¿Quieres entrar? Es por la bola Primero entraría aquí ¿Qué? Venga, va Es para mirar el techo Si hay alguna bola Hay una bola ahí Hijos de... ¡Hala! Ah, pero les cae la bola encima Vale, vale, vale Vamos a hacerlo A ver, se cae ¡Hostia! Dispárale a la bola ¿Dónde está? Ah, vale Arriba, arriba en el techo Sí, voy ¡Ah! Salen de la bola Voy a matar a uno Vale, que peten Vale, vale, bien Cuidado Ahora explota Bien Explotan la bola Perfecto Ahí quedan más Sí Ahí paran a la bola Mira, bien, cuidado Salta Ahora viene la bola, ¿eh? Mira por mí Vale, pantalla estaba conmigo la bola Bien, muerta Joder Ver que hay Una piedra Sí Vale, creo que por aquí Es el principio Vamos primero un momento A explorar por ahí Sí, sí Antes de irnos Ay, que me jaba algo A ver Bien Voy a romper el mobiliario Nunca hay nada No, y por aquí A ver Tú vas por el otro, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué has ido ahí? Porque se había algo Ah, no ¿Hay algo bien? Eh, sí En la puerta esta de aquí ¿Ves? Aquí, aquí Eso No, no, la puerta no No se puede abrir, no la puerta No Mira, de seis Toma ya Eso no, no se abre Vale A ver qué hay aquí, ¿no? Algo saldrá de aquí, ¿eh? Vale, aquí hay una cosa de estas Maldita Es una trampa ¡Oh! ¡Oh, no! Maldita sea Vale Madre piedra Uy Nada por aquí ¿Aquí hay algo? No Se viene Es que hagamos que vengan Que es que las... Espera, le puedo tirar fuego, Biel Espérate Espérate Espérate, deja algo Hostia, joder Pues anda que llega lejos, ¿eh? Deja que vengan, deja que vengan Ah, mira, que son Biel Vale Que venga, que venga Tráelos a las escaleras Que si no viene el otro Que es verdad ¡Ah! Cuidado, cuidado O atrás Cuidado con el de la lanza Es peligroso Sí Sí que es peligroso Vale, ya está Hecho Vale Bien Aquí ha de haber algo importante Aquí se ve algo Sí, supongo, ¿no? Venga, por él Aquí guarda el cofre, el amigo Bueno Eran más fuertes ellos que... Bien A ver qué hay, déjame abrirlo A ver qué nos da el cofre Luna de Noxtella ¿Es un amuleto? Sí, hace que puedas llevar un hechizo más Hombre Ah, bueno, hechizo Nada Bueno, pero... Una zona más completada, ¿no? Eh, sí Aquí hay un camino ¿Lo has visto? ¿Así, dónde? Aquí a la... Ah, vale, vale No sé si hay algo más, ¿eh? Pero... Acabo de ver esto No sé si es una trampa o qué Ah, no, pero no Ah, no, no Mira, por aquí, por aquí Sí, sí Sí, sí, sí Ah, vale Un ascensor Míralo Ah ¿Será para volver? No, no Baja más, tío ¿Dónde nos lleva? Hostia Ah, mire, sí Esto es donde La parte de antes del agua Claro, por aquí no... Claro, es la parte de... Venga, a ver si podemos Subir ya de estos, pronto Hasta ahí no de hormigas esto ¿Vamos? Nos teletransportamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque al final esto ya está hecho todo Sí, sí, sí Vamos a... Venga A la que está al lado de esto Un momento Ah, vale Ah... No, a la otra Esta de aquí, ¿no? No, no A la derecha del todo Curso del río Venga Oye, muy bien, ¿eh? Estamos haciendo muchas, muchas Estamos pillando muchas cosas hoy, ¿eh? A ver cómo estoy de subir de nivel Porque... Es verdad, yo puedo Lo que nada, ¿eh? Seguimos sin poder subir esto, hostia Vale, me lo voy a subir Tengo tantas runas, tío Que puedo subir de nivel Bien, sube un poco de vida Mejor vida ya, ¿no? Otra vez Sí Vale Bien Vale, vamos a pasar de los tíos estos de barrio ahora Sí Lo único que he hecho de aquí es a nuestro vehículo, ¿eh? Sí Debería estar, pero... Es que tampoco es tan grande Ya ¿Por ahí es? Sí Y vamos abajo Donde las hormigas Vale Vale Ah, hay otra Sí Vale Voy a por la de la izquierda Venga Voy a por la derecha Venga Vuelta Vale Vale, queda esta Voy A la cara no le puedes dar Ok Vale Vale Bien Bien Vuelta Vuelta abajo Equipo Antes hemos ido por la derecha Ahora podemos ir por ahí Hola ¿Qué? Tía Cuidado bien Acérdate todo agachado Tú dale Vale Se ha caído Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso pasa Ay, que está otra vez Claro Es el de antes ¿Bien? Sí Ah No se puede subir aquí No se puede Por abajo Por abajo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Por aquí Aquí no nos da ¿No? Buah Vale, vale, vale Bien Subimos a por ello Sí, que había un objeto Ha de ser algo Yo creo que debe ser algo bueno Será algo Además es una chufla Nada, no vengas Bueno, ya se veía A ver si Ah, vale Es un gran piedra No lo necesitas Sí, sí, sí Hay un cofre ahí abajo ¿Lo ves bien? Sí, sí, sí Voy a abrirme Vale Tú me dirás Si vale la pena Ven Ya no nos ataca ¿No? Desde aquí no No Es un arma Anda Hala de Astel Puede ser como de un insecto ¿No? Algo así Es este bicho Estel Mira Ah Pero es Pequena Sí, a ver es bonita Sí Creo que nos podemos tirar abajo Seguro ¿Aquí? Sí Ah, mira Sí, porque ahí hay algo también Sí, ahí Bueno, he perdido bastante vida Pero Lo matamos otra vez ¿O qué? Sí, pero espera Que aquí debe de haber algo Pues no Pues no, chaval Lo matamos Vamos No, si quiere bajar No, si quiere bajar Ha pillado este Es más débil Toma ya Adiós Monta toda la campana Pon Vale, pues Aquí, aquí Mira ahí todo lo que hay ¿A dónde viene? Aquí Sí, hay un montón de cosas ahí abajo Sí, muchos enemigos También, ¿no? Lo enmercader Ah, jajaja Bien Y el mapa Y el mapita A ver Un nuevo mapa Es esta zona, ¿no? Bien Sí Hello, my friend Sí que hacía tiempo Que no encontramos uno Bien A ver qué nos da Buah Bah Mierda Vale, bien Pues vamos Vale, en un momento Que estoy mirando No, ojo Uy Se fue a la verga Espera de comerciante Que me daño Tres Ok, por aquí, ¿no? Sí Vale Vamos allá Todo recto, ¿no? Camino principal parece ese Sí, en esta zona No hay mucha cosa Hay objetos Pero no eran tan buenos De esto no Runas Que la estuve explorando mucho Y bueno ¿Te ayudo? No Ah, que tengo uno de brazo Uhhh Uh, cebollo Uff Me ha disparado a alguien o algo Es una buena Es una buena Muy buena Muy buena Zona de farm De verdad Bien Y había unos, ¿eh? No sé si quieres mirar eso ¿Dónde? Aquí arriba No sé si quieres Vale Quedan un par aquí Y alguna cosita ¿Quiere que los hagamos bien? O pasamos de ellos, ¿eh? Como tú quieras Hay muchos, ¿eh? Sí, va, pasamos ¿No? Sí Ahí hay algo Voy a por ello Vale, vale Voy solo a pillar el objeto Luego ya pasó Va, runa Son magos, tío Le he cagado, ¿no? Vale, vale Pasamos bien Vámonos No ¿Ha matado? No, no Pero ¿Te vienes o qué? Sí, sí Espera, espera Ah, vale Perdona Sí, sí Tú ve hacia allí Tú ve hacia allí Yo he pillado la runa Eso sí, ¿eh? Te sigo Vale Vale Nada Esto es un Eso es Esto es un hervidero De monstruos Aquí solo hay destrucción Bien Un momento Tomo mi Medicación Está lleno, eh Bien Si quieres Pasamos de ellos Vale, vale Porque esto huele a Vamos A trampa absoluta ¿Pasamos? Sí, son muy lentos Sí, eso es lo bueno Por eso te digo Hay un ascensor aquí delante Venga, vamos Tratando de ello ¿Dónde estás? No, estoy mirando Ahí hay un objeto Voy a por él Vale, te sigo Vale, te sigo Vale, volvemos Una runa de uno Anda, iros a la mierda Espero Os traigo un poco Ve a la izquierda No, acá aquí Son muy lentos Espero, eh Sí, ya llego Hostia, hay que llamarlo Tío Vale, vale Lo estoy llamando Vale No llegan ni mañana Llega uno Porque va drogando Lo mato Lo cargas tú, eh ¿Sí? ¿Me necesitas? No Vienen de uno Uy, cuidado Que no te hagan Ya está, ya está Ven, ven Maditos Ven al ascensor Voy Ven, ven, ven Adiós, pringao Ahora subimos Ahora me puedo tirar Bien Vale Lo dejo abajo Hay una gracia Lo dejo abajo Vale Me está gustando Nuestro día de exploración ¿Eh? Sí Vale Vale Aquí no hay nada Pau, pau, pau Se habla por aquí, tío A ver ¿Eh? Hay objetos por aquí Porque no hemos encontrado Ningún boss, eh Hoy No, pero Encontraremos uno Mira, flechas Piedras Vale Hostia Hostia Esto ya te dice Que aquí Ya se viene algo, eh Que hay olor mío ¿Dónde? Ya no está No la había visto, tío A ver Tierra de folja Aquí hay algo Este no es el principal Hostia, que bueno Creo que has dado con alguna Ah, mira Que es como un nido de ellas ¿No? Sí Hostia Y se mueve bien Buah Hay más Hostia Oh yeah Pero son más débiles Que las de antes Sí Era una trampa Hostia 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 Espera 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 Bueno Ah, mira Se han recuperado La Pues por aquí Sigue el camino Qué bueno Qué bueno, tío Ah, mira Ah, no Es el mismo sitio Bien, creo Sí, ¿no? Ah, mira Mira dónde estamos La parte de arriba De donde habíamos venido antes Donde nos hemos escapado Del ascensor Vaya Hay un objeto ¿Sí? Sí Luego nos teletransportamos Ay, Dios Ah, es verdad Claro, aquí abajo Aquí abajo hay otro Verdad Vale De hecho El ascensor Lo he dejado abajo Bien, si quieres O sea que Podemos ir Si no hace para Ni el transportemos Vale Lo he dejado abajo Pensando Mira Mira de forja Uno Nada Una runa Qué gran día De farmear Madre mía Importante también ¿Eh? Yo creo Sí ¿Y quieres seguir Leveando al personaje? Porque parece que no Pero es que De runas de estas De las de 10 Yo tengo ¿Y eso qué es? Gracia de imitación No sé qué es No sé Mira De esta de 7 Tengo 2 Yo tengo 12 de 10 Ya claro Yo tengo 10 De 10 Madre de mía Es que solo con esto Acérdate Ya podemos Volver a subir de nivel Lo dejo abajo otra vez O sea Igual lo dejo aquí No Tírate por aquí Vale Vamos Y a la que te despistas Que te dejas cosas Sí Está lleno Este es el juego Los jefes Los tendremos que repasar Todos Sí Hombre No vamos a dejar Ni uno con vida Ni uno Vamos a dejar con vida Quizá Hay alguno De alguna misión Que no se puede hacer Pero Por lo demás Mira Tengo uno de dos Tienes una de atrás Tienes dos de atrás Pues macho Me han hecho un bugaje Ahí va No sé dónde estoy Tío Ay Gracias bien No veía ni la cámara Tío Gracias He visto que la tenía detrás Pero digo Demasiado tarde Me ha pillado Venga va Derecha a izquierda Ahí ves como Cositas Como muy atractivas Creo que ese es el principal Vamos a ver aquí No sé A ver Ah mira En el mapa se puede ver Sí Por delante es el principal El principal O sea que Vamos primero aquí ¿No? Ya No veía Ya No veía Que ten conmigo Moriro Cerosa Creo que no hay nada No Por aquí se mueve algo Bien Ya salió No había nada Bien ¿Ah? Nada Ocho Ormiga Bueno Pues nada Ocho Está lleno Sí, sí Es como Estamos en su En su nido Vaya En un hormiguero Gracias de imitación Eso no sé qué hace Tenemos que Uy Vale Vale Guau Vaya un pedazo Trampa ¿No? Pero bueno Que las Nos las cargamos Muy fácil La verdad Vale El camino principal Es de la Allí ¿No? Y aquí arriba Hay algo ¿Qué hacemos? A ver Voy a pillar Primero esto Mira otra runa Venga Vámonos ¿Pudimos aquí arriba? Vale Sí A ver dónde nos lleva No hay una gracia Hostia Qué bien No descansemos Vale Si le doy ahora una vez No pasa nada No No le des No le des Ya lo he encendido Ah vale Vale Ok No digo para Oh ¿Qué haces? No te creo Pues nada Aquí haciendo el gilipón Me acabo de caer Pero os volví a ser Todas las hormiguesas Bueno Y vuelven a salir Pero no nos atacarán Venga Todo recuperado No ha pasado nada No has visto nada Voy a hacer un vídeo de esto Pero no lo haré ¿Ya lo has llamado? No lo harás Sí, sí, está aquí Pero espérate Es que hay un camino El camino por ahí también bajaba Pero ese es el principal Ah vale Y aquí va hay algo Pero a veras a ver qué ¿No? Sí Ahora te lo diré yo Que yo lo he pillado por abajo El camino Madre mía Qué hostia me ha dado Estaba hecho con muy mala leche También te lo digo Que estaba oscuro Y bueno Vale El liurnio ¿Cómo? Vamos a matar a este Sí, tío Vamos a matar a algo Un poco grande, tío Venga, hombre Señor No se pago Venga A dormir Pues sí Desde aquí vamos a Ligurnia, tío A ver Mira Aquí quedamos Bien Es verdad Vale Volvemos, ¿no? Yo acabaría de ver La zona de bajos Sí, hombre, claro Aquí a la izquierda Hay camino Ay, mira que lo he Mira que he visto el agua Y no he mirado Que hubiera Podía haber algo, tío Ay, qué fallo Por aquí Debe ser lo único Que nos hemos dejado Tiene aquí un hoguero Una gracia Bien, una Perdón Bueno, es que Mira, voy a subir de nivel, tío Y me subo la vida Mira Me pesan las runas Ya no Venga Vamos Hostia Son nuevos, ¿no? Ah, no Son las de antes Son las vacilitas No, eso no Es así Ah, vale Pero eso no Es así Ok, aquí Amuleto Amuleto Cornio Inmunizante Mira que hacen Bien, porfa Amuleto Aumenta la inmunidad Ay, guau No sé quién es este ¿Un boss o aquí? ¿Es boss? Sí, sí Aquí hay un boss Aquí hay un boss ¿Será esto? No, esto no es Hay que entrar, ¿no? ¡Guau! ¡Ah! Don Crocodile Aquí damos mucha vera, ¿eh? Es para fácil Bien Madre mía Ya está Es que me he quedado atascado en su pierna Y no me podía dar Y le he ido dando Te acabó Te has pillado el bug ahí Aprovechándolo Muy bien, bien Vale Pues nada Uno más, oye Ni tan mal No queda nada por aquí, ¿no? Eh, no iré Bueno Ahí hay una puerta Vamos a ver y acabamos Sí Ahora subes, ¿eh? Ahora sí que subes, ¿eh? Eh, eh, eh Eso nos faltan mil almas Bueno, al menos hemos hecho un boss, tío Digo, ¿qué pasa aquí hoy? ¿No puede ser un episodio sin boss? ¿Recuerdas del lago ese rojo al que hemos llegado antes? Ahí está el boss El boss, boss, ¿no? Sí, ese es boss, de verdad, ¿eh? Hugo Boss Bueno, lo dejaremos ya en el próximo Ah, mira, hay un cofre, sí A ver qué nos habrá dejado Con tu permiso, hago los honores, ¿eh? Qué asco Hola ¿Qué es esto? Para los espíritus Vale Pues ahora sí, ¿no? Sí Todo hecho bien Toda esta zona despejada, ¿eh? Vale Pues nada, vamos aquí Cerca de la gracia Mira, cerca de este que está gritando ¡Oh! Le haremos un O también a los dos a la vez, ¿vale? ¿Te parece? Me parece Vete ahí preparándolo, ¿vale? ¿Cuál? Este ¿Le hacemos este? Vale Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy Habéis visto que ha sido un día de mucho farmear Mucho rebuscado todo Pero bueno, al final, oye Hemos encontrado al Vox Hemos subido muchos niveles hoy Así que nos vemos en el próximo episodio Saludándos a todos como Dios manda Un ¡Oh! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Biaru! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!